que haya registrado la huida de este agresor. Muy bien, Jero, bueno, ante cualquier novedad, por supuesto, estamos de vuelta allí con vos en minutos, cuando salga la familia, tenés prioridad. Muchísimas gracias, Jero. Hasta luego. Muchas gracias, Chicho, a vos también. Vamos ahora a cambiar de tema porque en minutos se conocerá finalmente la decisión de la Conmebol que pasará con River, cuál será la sanción para el técnico de River. Hablamos de Marcelo Gallardo. Bueno, Gallardo se adelantó, decidió dar una conferencia de prensa y esto decía. Quería aclarar que lo que dije el día martes después del partido, en el cual yo hacía mención a la situación de haber ingresado al vestuario, haber transgredido una norma reglamentaria. Creo que tuvo que ver mucho más con lo emocional que con otro tipo de situación desafiante que muchos quisieron hacer creer como que yo había tenido una postura desafiante para Conmebol o para el fallo de Conmebol para con mi sanción. Y nada que ver. Yo sí estuve, siempre estuve convencido que era un fallo para los entrenadores desagradables. Acá no hubo un acto de indisciplina, ni mucho menos. Pero me parecía que era injusto y ante una situación de tanta importancia como jugar una semifinal de Copa Libertadores las emociones también juegan. Y por ahí me pasó, o me jugó en contra haber actuado impulsivamente. Cuando uno actúa con el corazón a veces pierde la razón y bueno, si ese fue un acto de indisciplina de mi parte por no cumplir las normas claramente pedí disculpas como hice en mi descargo hacia la Conmebol pero que no tuvo nada que ver con una postura desafiante de mi parte simplemente como lo estoy contando ahora. Y después claramente de darle el valor real de haber conseguido un logro deportivo muy importante que volviera a jugar una final de Copa Libertadores nada más ni nada menos. Bueno, ayer lo escuchábamos a Marcelo Gallardo vamos a hablar de esto con nuestro compañero Pablo Lizotto que está aquí con nosotros bienvenido Pablo, un placer tenerte aquí y Sebastián Varela del Río bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer también tenerte aquí. Bueno, lo escuchábamos recién a Marcelo Gallardo dijo, actuó impulsivamente pero de ninguna manera pide disculpas realmente dice, si cometió una infracción no, sí, de hecho cometió una infracción, ¿no? Sí, en realidad hay unas reglas estipuladas que por un lado pueden ser discutibles porque en realidad el fallo en sí hasta se puede estar de acuerdo con Gallardo en lo que él cuestiona del lado de la Conmebol ¿no? De bueno, por 30 segundos lo que fuere que no pueda salir el entrenador al campo de juego o que no pueda dar la charla técnica ahora, están escritas entonces planteemos entre todos cambiar esas reglas pero mientras que sigan existiendo hay que respetarlas por supuesto si no, sería un descontrol misma sanción que se le puso a Guillermo Barros Esqueloto aparte, ¿no? Exacto La misma sanción pero no solamente eso sino que él que lo hemos hablado en estos días incumple con la regla y después se jacta de esto Sí, también hay que ver qué pasa con ese incumplimiento digo, ¿cómo puede ser que Gallardo haya llegado hasta donde llegó a incumplir esa regla sin que nadie lo frene sin que nadie le pide una acreditación? digo, cualquiera de nosotros va, ¿puede entrar al vestuario de River de manera... No, claramente no Bueno, me parece que ahí algo falló lo cual no exculpa a Gallardo pero habla de cómo es la organización de esta copa una copa en la cual se comunican cosas antes que se comuniquen otras en la cual no sabemos qué jugador está suspendido y cuál no digo, la copa más atrapante de la historia tiene una organización que dista mucho de lo que se ve en la cancha claro, claro que deja muchísimo que desear y justamente como deja mucho que desear y los antecedentes que creo que es a lo que te referías recién que se incluyeron jugadores que no tenían que incluirse además hace que todo se vuelva laxo y estas reglas que vos recién muy bien marcabas Pablo se vuelvan laxas también es que lo que decía recién también Sebastián o sea, la Conmebol anuncia a los árbitros antes de confirmar que juega River partimos de esa base bueno, ya que me das el pie la Conmebol anunció el árbitro para la final el superclásico entre River y Boca ¿por qué decimos ya River y Boca? más allá de que todavía la Conmebol no salió a hablar de la decisión por esto porque designaron el árbitro para la Libertadores 2018 final de ida y allí mencionan Boca Juniors versus River Plate o sea, antes de salir a hablar a las 7 de la tarde que es el horario que dieron desde Conmebol y que vamos a conocer finalmente lo que todos suponemos que será algún tipo de sanción a Gallardo nos dan por hecho que River forma parte de la final sí uno nunca sabe en estas situaciones porque digo no sabemos si hay jugadores mal incluidos porque no nos enteramos nunca hasta que después saltan no sabemos qué equipos juegan hasta que un comunicado hace lo que otro comunicado no hizo entonces digo, esto hasta que el momento que no se juegue incluso hasta el momento que no se levante la copa es unicógnita los horarios los cambios de horario hay toda una cuestión que está en el aire digo, una desproligidad que excede incluso a la Conmebol que está en la organización y en la matriz de esta final pero ¿por qué la excede a la Conmebol? es responsabilidad de la Conmebol es plena responsabilidad de la Conmebol pero también los protagonistas colaboran con esas situaciones sí, bueno pero es como el cuento del huevo y la gallina no sabemos qué viene antes que qué pero si la Conmebol es desprolija y desordenada y los protagonistas también lo van a hacer sí, también parece que quisieron asustar un poquito a los hinchas de River y a la dirigencia y a la institución ¿por qué? porque cuando se anunció que las fechas eran el sábado y el 10 y el 24 a las 4 de la tarde se sobreentendía que iba a ser Boca-River ¿por qué? porque si fuera un equipo brasileño ¿por qué no jugarlo los miércoles? y por qué no jugarlo el 28 que en realidad es que afecta a la Argentina exacto por el G20 o sea, se jugaba en Brasil la revancha no pasaba nada entonces ya se podía leer entre líneas que iba a ser Boca-River entonces no anunciarlo era nada más que asustar un poquito pero te pregunto a los dos les pregunto ¿ustedes creen que realmente asustaron a alguien? ¿ustedes creen realmente que con la actitud que vimos de Gallardo en algún momento estuvo asustado de poder no ser parte de la final? es que son dos temas diferentes lo que hablábamos antes por un lado es la ridiculez de la sanción y por otro lado es la sensación de impunidad que demostró Gallardo yo tuve la suerte de estar en los dos vestuarios y Gallardo no solamente hace lo que hace sino que cuando termina el partido que hoy dice bueno, 48 horas después estoy más tranquilo después del partido más allá de la emoción por el partido épico que remontó River en Porto Alegre lo que sucedió es que sale y dice lo volvería a hacer claro o sea, entonces tranquilamente lo puede hacer en la bombonera el sábado que viene claro me explico lo sintió así hoy Carlos Bianchi en Francia explicó que él incumplió una sanción de Comebol igual que Gallardo con lo cual esto no es nuevo y esto habla bastante de lo que es la Comebol y de lo que ha sido la Comebol en los últimos años me parece que lo que deja en claro esto es de qué se trata el fútbol sudamericano en la Comebol pero también en los clubes también en lo que vemos día a día esto de que se juegue sin público con público estas dudas ilustran a la gran final como ilustran en el canal fútbol sudamericano ahora nos vamos a meter en esto que mencionabas del público o no público pero no quiero dejar de mencionar el comunicado que veíamos recién que además de anticipar la Comebol que será final Boca-River habla del árbitro la designación del árbitro y designa un árbitro chileno qué quiere decir quién es Roberto Tobar qué significa esto para Boca para River para Argentina había una discusión de que River quería un árbitro uruguayo que Boca quería un árbitro o colombiano o paraguayo y bueno en esa discusión en un momento se hablaba de un brasileño finalmente la Comebol lo tiró para el otro lado a la cordillera y bueno pobre no solamente Tobar sino sobre todo la gente que está en el bar que no tengo Bascuñán creo que va como número uno del bar que es donde verán las situaciones o las jugadas polémicas que en la última semifinal en el partido de River le dio nada menos que el 2 a 1 el triunfo con ese penal que nadie reclamó y en el caso de Boca a los 9 minutos podría haberse puesto en ventaja Palmeiras 1 a 0 hasta que el bar lo anuló por una decisión de una jugada offside en los dos casos bien la tecnología pero recordemos para todos aquellos que critican la tecnología en el fútbol que sin la tecnología River por lo menos no hubiera convertido el 2 a 1 de esa manera y Boca hubiera estado 1 a 0 abajo a los 9 minutos entonces en buena hora que esas dos sesiones que favorecieron a los equipos argentinos fueron gracias a la tecnología pero algunos también que la critican dicen que la tecnología de oficio el bar de oficio se usa solamente con equipos grandes como Boca y River y no en otros casos es que el fútbol sudamericano es también eso es la eterna discusión creo que a los dirigentes no les da el tiempo para discutir tantas situaciones creo que lo del árbitro no se discutió tanto porque había tantas discusiones de por medio que no se llegó a desarrollar digo lo que es infalible en este fútbol no es infalible y eso nos diferencia en las buenas y en las malas con lo cual creo que queda expuesto y si es cierto el VAR ha sido central en algunas situaciones importantes también digo tiene su su gente en contra y como se aplica ya depende de árbitros protagonistas no protagonistas algunos que le gusta más algunos que le gusta menos y a partir de ahí bueno empieza a jugar esto que decían pero aparte se dan situaciones curiosas porque después de lo que pasó con Gallardo al día siguiente Guillermo hizo todo lo posible por mostrarse de que no estaba hablando con nadie entonces en el palco en el palco estaba así o con una lapicera haciendo que anotaba en el entretiempo donde estaba él estaba muy cerca del palco de prensa con lo cual nos cruzamos yo me crucé con él en el entretiempo y estaba hablando con alguien y constantemente quería que se lo viera que no estaba hablando con el cuerpo técnico o que estaba arriba y no en el vestuario entonces por ejemplo en ese contexto se acercó una chica una brasileña a filmarle un saludo para algún pariente y Guillermo le dice no, no, no puedo hablar porque la Conmebol no me deja entonces como que se tienta yo me tiento y dice no, no en serio no puedo hablar con nadie ahora no puedo hacer videos no puedo bajar el vestuario no puedo ir a la conferencia de prensa todo forma parte del espectáculo entonces esa puesta en escena que Guillermo muy pícaro y siempre fue así lo permite también la Conmebol ¿por qué? por la situación que se había dado el día anterior desde ese lado como que viene llama al parida de hecho recordemos este año entre la Sudamericana y la Libertadores San Lorenzo pasó de fase porque un jugador de deporte este muco que la Conmebol había habilitado después se dio cuenta que en realidad estaba suspendido independiente de jugar en el camino a Santos por una situación muy similar no me acuerdo el rival de River que no se da cuenta a tiempo de que su culini había jugado y estaba suspendido se salva River de quedar eliminado Wanchope Ávila nunca quedó claro si estaba suspendido o no pero por la duda no jugó no solamente eso sino que estaba enfrente del edificio de la Comebol alojado Boca y enfrente en esos 50 metros nadie podía notificar a Boca Wanchope Ávila estaba hoy habilitado ¿no? claro estaba enfrente completamente escabellado estaba a 50 metros de la oficina que dictaminaba hace un rato vos Sebastián mencionabas y decías bueno también es parte del fútbol sudamericano del fútbol local se juega o no se juega con visitantes por ahora bueno hace un par de días veíamos a Newells Rosario Central jugando a canchas cerradas sin público lo cierto es que en el día de hoy el propio presidente de la nación Mauricio Macri decidió que esta final se juegue con público visitante vamos a escucharlo hubo una reunión de trabajo esta mañana y están arreglando con qué pautas pero va a ser con público visitante también hablé con el jefe de gobierno hace un rato me llamó y le dije bueno por supuesto que esto es algo excepcional y como tal vamos a intentar porque ellos tienen la visión de que hasta que no se normalice la organización de los espectáculos deportivos requiere una cantidad de policía que desatiende otras cosas que son necesarias cuidar especialmente los vecinos en la ciudad de Buenos Aires pero como este es un hecho excepcional insisto que nunca más se va a volver a repetir acordamos que si vamos a permitir que vaya el público visitante y mañana después de un día de trabajo tanto la ministra de seguridad Burdich como el ministro campo comunicarán cómo se organizará el espectáculo y de qué manera van a poder los visitantes tanto de River a la cancha de Boca como los de Boca a la cancha de River Bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿estamos preparados para que se juegue esta final con público visitante? ¿Qué opinan? La discusión no sé si estamos preparados sino ¿por qué parece que estamos preparados o por qué parece que no? ¿De qué manera se decide que haya público visitante si ayer a esta misma hora solo 24 horas atrás se detuvo a hinchas de Newwells que adquieran un techo cerca de la cancha de Arsenal para ver un partido que no se podía jugar con visitantes porque era imposible en términos de seguridad ¿Qué cambió en estas horas para que eso se revierta completamente sobre todo una final continental con lo que ello acarrea? No, cambiar no cambió absolutamente nada lo que dice el presidente es bueno estamos ante una final histórica y esto no se va a volver a repetir y la verdad es que si estamos preparados para supongo yo una cumbre del G20 tenemos que estar preparados y poner todo en acción para que se pueda jugar con público visitante esta es la visión del gobierno asusta digo un poco lo extraño es que descartemos los superclásicos de verano porque no se juega por nada pero todos los años en Marte Plata a fin de enero juegan Boca y River con público de los dos equipos también lo descartamos porque no vale por una copa importante bueno en Mendoza se jugó la supercopa argentina primera final de Boca y River después de 41 años no pasó nada incidentes menores y convivieron en una misma ciudad porque los hoteles estaban intercambiados se me mira raro para mí yo estuve allá estoy perfectamente de acuerdo creo que se puede almorzaban juntos digo lo descabellado es pensar también cómo terminó la última serie definitoria por copa entre Boca y River está bien pero eso es una cosa que surgió adentro con el panadero y la pimienta no surgió adentro entró entró bien bueno digo cuáles son los protocolos que siguen porque parece que es primero la decisión y después vemos cómo se organiza a mí parece que debería ser al revés digo cómo organizamos y después tomamos la decisión me parece que de esa manera el proceso es un poco más claro o un poco más acorde pero bueno es una cuestión que tiene que ver con mucho más de lo que se juega dentro de la cancha en estas horas estamos viendo eso todo lo que se juega alrededor tal cual ahora quién la tiene más difícil la tiene más difícil Angelicio o la tiene más difícil Donofrio que tiene la vuelta que es donde se decide absolutamente todo y el partido de esquite va a ser más espiante porque ahí sin dudas va a haber alguien que va a levantar la copa y alguien que no ojalá sea quien sea haya un mensaje dirigencial de los dos clubes de que el derrotado se quede en el campo de juego que permita la vuelta olímpica del otro en el caso de que sea Boca en el caso de que sea River se deduce que va a ser sin problemas porque es un acontecimiento histórico creo que perdemos dimensión de lo que significa a nivel mundial no solamente país no ha habido una final de Champions League entre Barcelona y Real Madrid es la primera vez que un superclásico se define una copa continental tan importante como la copa libertadores que lleva 58 ediciones claro entonces en ese contexto hay que desdramatizar un poco porque nos estamos focalizando más en el derrotado todavía no sabemos el nombre pero es más preocupante el escenario del perdedor uno va a ser derrotado que el campeón entonces es histórico lo que hicieron los dos ser finalistas de una copa libertadores es muy difícil esta edición puntualmente fue complicadísima porque de los 32 equipos creo que había 17 campeones entonces que los dos que hayan llegado sean Boca y River o sea que sean primera final de argentinos aparte no es que el año pasado jugaron River y otro equipo Boca y otro equipo es primera final de argentinos la última vez que recuerdo estuvo cerca fue en el 2001 que Boca era finalista por un lado y la otra semifinal fue Rosario Central Cruz Azul ganó Cruz Azul y no se pudo hacer la final Boca-Rosario Central pero no es normal en un momento hasta incluso el reglamento no lo permitía había que cruzarse antes de la final los clubes de mismos países entonces hay que tomar esa dimensión de lo importante de que dos equipos hayan llegado a la final de que la Copa Argentina se quede en la Argentina de que en el Mundial de Club va a haber un equipo argentino y no tanto enfocarse en o bueno si pierde Boca Argelisi se tiene que ir o se termina el macrismo en Boca o algo así no, no, no más que ese tema interno yo creo que lo que más miedo da es el tema de seguridad si estamos o no preparados hay un nivel de fanatismo que es difícil de sostener a veces pero está bien pero a lo que ves recién veníamos de hablar con Chicho de Nicolás el asesinato de este hincha lo que suceda lamentablemente a nivel violencia con alguien que o sea agredido con una remera de un club lamentablemente forma parte de la sociedad y trasciende esta final porque a ver cualquier cosa que suceda con alguien que tiene la remera puesta arriba de Boca se lo vincula con la final a Libertadores y me parece también ahí es potenciar todavía más lo importante de esta definición me da miedo desde ese lado claro Sebastián vos estás de acuerdo sí a ver me parece que hay que terminar un poco con la sobreactuación en términos de todo lo que no parece genuino en la pasión de los hinchas los violentos no son 100 que se paran arriba del para avalancha tal vez sean los más violentos tal vez sean una organización que tiene que ver con muchas más cosas que solo con la violencia pero hay un montón de violentos en las canchas hay gente que legitima la violencia todo el tiempo cuando un nene ve escupir al padre legitima la violencia entonces me parece que el mensaje también debe ser ese el de sí están los violentos sí están los tipos que pueden llegar a ejercer esa violencia de la manera más cruenta pero creo que todos tenemos que colaborar porque militarizar una cancha es algo posible digo se pueden poner todos los policías que uno quiera poner pero los que terminan siendo los protagonistas son los hinchas y esos hinchas son los que tienen que tener otra convivencia creo que también puede aleccionarnos en ese sentido el superclásico o sea que lo que se vivió en Mendoza que mencionabas un ratito Pablo ¿crees que se puede traducir aquí a Buenos Aires acá en la capital? es muy difícil hacer un pronóstico creo que sobre todas estas situaciones en las cuales se pone tanta expectativa después los cuidados terminan haciendo que esa expectativa de algún modo no se colme uno imagina batallas campales que no van a ocurrir lo que sí se piensa es de qué manera conducir este proceso para que todo tenga el menor margen de error posible ¿sabés que? a mí me da miedo recién hablábamos del partido de Esquite en el Monumental yo tengo más miedo que pase algo en el palco de prensa de River porque por los periodistas partidarios de uno y otro porque se entrecruzan porque lamentablemente está como instalado de que el periodista que cubre un club tiene que ser hincha fanático y defender a ultranza todo lo que haga ese club y del otro lado lo mismo ¿pero no saben convivir los periodistas? no, no es más hay hinchas de Boca que no pueden gritar abiertamente los goles de Boca contra River en el Monumental viceversa imagínate en un contexto de definición de Copa Libertadores la efervescencia va a ser mayor alguien que grite un poquito más fuerte un gol del rival en la bombonera el 10 o en el Monumental el 24 la puede pasar mal entonces desde nuestro lado como comunicadores tenemos que también tenemos una responsabilidad muy importante también porque si no es todos los días títulos de vida o muerte el partido del siglo como que no existe nunca más el fútbol después del 24 de noviembre y no es así entonces también es muy importante todo lo que hagamos nosotros desde nuestro lado de comunicadores de acá hasta el 24 de noviembre a las 6 de la tarde o al día siguiente obviamente totalmente de acuerdo los malditos memes porque la verdad que es algo nefasto sí pero que es algo no se puede evitar